¿Lourdes comenzó la etapa de liquidación en Guanamá? Sí, así es, Vero. Les queremos contar nuestras propuestas para esta temporada de liquidación. Y bueno, tenemos grandes descuentos de hasta el 50% y vamos a ir sumando nuevas liquidaciones y descuentos. Acá les podemos mostrar, tenemos en todo lo que es la línea denim, jeans desde 990 pesos. ¿Hay varios modelos? Tenemos varios modelos y calces, así que pueden venir a elegir. Y después, bueno, tenemos todo lo que es la línea de camisas también. También tenemos buenos descuentos desde 895 camisas, que son, bueno, las clásicas de Guanamá. Y después, para completar los looks, tenemos toda una selección de abrigos. Hay camperas y sacos con buenos descuentos. ¿Los descuentos también en los abrigos llegan hasta el 50%? Todo hasta el 50%, sí. Tenemos también cuotas sin interés, 3 y 6 cuotas sin interés. Y les queremos contar que a partir del jueves ya comenzamos a estar todos los días por todo el receso vacacional. De 10 a 13 horas y de 16 a 21. ¡Gracias!